Así huyeron los cobardes sicarios de narco y familia. El comisionado de Seguridad Pública de Morelos, Alberto Capella Ibarra pide el apoyo de la ciudadanía para identificar el vehículo. Y dar con los responsables del triple homicidio de este lunes en el municipio de Jutepec, la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos difundió un video donde se observa como una camioneta gris plateado, huye luego de que sicarios dispararan desde su interior contra la familia de un presunto narco, en el paseo Cuaunahuac. A la altura del puente de Tlavapan en el municipio de Jutepec. En dicho ataque murieron tres personas, un adulto y dos menores de edad. Además, otras dos personas resultaron heridas y se registró alrededor de las 11 horas de este lunes. En las imágenes se observa como el vehículo acelera y rebasa a los automotores que lleva enfrente, hasta la avenida Ege Norte Sur de la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca conocida como Sibac. Donde aparentemente las cámaras de seguridad le pierden la pista. En el video la voz del Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, pide el apoyo de la ciudadanía para identificar el vehículo y dar con los responsables de este triple homicidio. Más información en el blog del narco punto com.